Tres semanas funcionarios del Poder Judicial y del INPE han venido a Huaral a buscar a los miembros, me parece, de la comunidad de Aucayama con respeto al terreno que le habían sido donados para el penal y eso sí me preocupa más, eso sí me preocuparía más porque realmente están viendo a ser un megapenal para 10.000 reos y eso realmente en Huaral no lo vamos a permitir. Eso sí sería más importante para nosotros. ¿La licencia de construcción quién la está otorgando? Bueno, se supone que la municipalidad de... ¿Es un homólogo de Aucayama? No sé el tema, ahorita no te puedo responder. ¿Cuál es la posición suya con respecto al penal? ¿Con respecto a qué, del penal? La misma que tomé el 29 de noviembre del 2011. No. Enfrentar y decir no. Y si tengo que salir solo o con todo el pueblo, lo haremos en ese momento. Gracias.